¿Qué es la Feria de Marcillas? ¿Qué es la Feria de Marcillas? Y un caballista damas y caballeros es mucho más que un jinete. Un caballista es aquel que siente como un caballo, que sabe lo que va a hacer su caballo. Hay infinidad de anécdotas que tengo con él, la última que tengo en el recuerdo y que esta feria hoy me la ha vuelto a traer, siendo ya bastante mayor Benito. Me contaba orgulloso cómo había conseguido con una de sus yeguas meterse dentro de un garaje con un señor cortando con una radial. Imagínense la escena, una yegua con tres años, un señor encima de avanzada edad y una concurrencia física como era Benito, meter un potro donde hay un señor cortando con una radial. El chispas, ruido, eso solo consigue aquel que tiene alma de caballo. Paradójicamente sé que trato de alcanzar la enfermedad del olvido y digo paradójicamente porque cualquier rincón de este foso o cualquier momento de esta feria lo recordarán por siempre. Benito ha sido, es y será la feria de Marcilla. Así que este reconocimiento que hoy le van a hacer el Ayuntamiento de Marcilla y todos los caballistas de Marcilla creo que es merecido sobremanera. Estoy seguro que antes de partir, su último recuerdo, su último suspiro, su último relicho, estaban presentes tanto su familia como la feria de Marcilla y por supuesto el caballo. Y estoy seguro que partió a los de Pegaso, ese caballo alado que baja a recoger a los caballistas como él y con galope franco y sereno, subirlos a la gloria. Seguro que hoy desde el balcón del cielo Benito está orgulloso y contento de que esta feria lleve su nombre. Voy a dar paso a Chus, caballista de Marcilla, que le va a leer unas palabras en este homenaje. Buenas tardes. Hoy queremos recordar a un piquillés de nacimiento y marcillés de adopción, casado con Josefina Zagra, para nosotros Margarita, que pronto dejó patente su amor por los caballos. Con su afición consiguió enganchar a muchos críos que hoy son hombres y mujeres con gran vocación a estos animales y a otros no tan críos que también hoy nos vemos aquí montando a caballón. En vida ya le hemos hecho varios homenajes, pero hoy queremos brindarle un último agradecimiento público, muy merecido por ser el promotor y valedor de lo que todos conocemos como la feria del caballo de Marcilla. Por su tesón y empeño durante tantísimos años en que este día 12 de octubre fuera para todos y hasta este mismo momento un día grande del que todos los marcilleses y marcillesas, caballistas o no, aficionados y no aficionados, nos sentimos muy orgullosos. Todos los caballistas de Marcilla, junto con todas las personas que han formado parte durante todos estos años del Ayuntamiento de Marcilla, con mención especial a la actual corporación, por facilitar y apoyar este reconocimiento. Queremos recordar que Benito fue una pieza de engranaje fundamental para fomentar y mantener esta afición a los caballos y por eso queremos que la feria del caballo de Marcilla lleve su nombre y que la conozcamos y promocionemos como feria del caballo de Marcilla Benito Agedri. Por ti Benito, muchas gracias. Gracias. La corporación municipal hace la entrega a la familia de este merecidísimo reconocimiento. Me están diciendo agradecer las palabras tan emotivas que hemos dado. Bueno, emotivas simplemente es un retrato de lo que ha significado Benito para la feria y Benito para los amantes y aficionados al caballo. Efectivamente. El mejor homenaje que podemos hacerle a Benito es que esto siga vivo, que siga con esta fuerza que tiene la feria cada vez más y que Chomi siga cuidando y criando esos magníficos ejemplares que nos dejó Benito. Enhorabuena y sé que desde el cielo Benito estará de lo más orgulloso posible. Del Ayuntamiento de Marcilla a la familia de Benito Agedri y Sandy. En acuerdo del nombramiento de la feria de Marcilla como feria del caballo Benito Agedri. Marcilla a 12 de octubre de 2023. Creo que Chomi quería... Bueno, me tomo la libertad de llamarle Chomi. No os podéis imaginar el gran orgullo y satisfacción que sentimos toda la familia con este nombramiento de la feria a nuestro padre. Pero sobre todo os puedo asegurar que allá donde esté le habéis hecho inmensomente feliz. Porque si hay una persona que vivía la feria con pasión, ese era mi padre. El que le conocía sabía que siempre estaba dispuesto a colaborar con su pueblo. Aunque no era de aquí, que era de Pitilla, sentía a este como su pueblo. Pero el día del caballo era una fecha muy especial marcada en su corazón. Agradecer a los caballistas de Marcilla este reconocimiento y al Ayuntamiento por hacerlo posible. Y sin duda alguna, gracias a todas las amantes de los caballos por colaborar y hacer posible este gran día. En nombre de toda nuestra familia, muchas gracias de todo corazón. Estoy seguro que Benito estará de lo más orgulloso y encantado desde el balcón de la gloria. No me cabe ninguna duda. Por mi parte, agradecerles a todos ustedes la atención que me han dispensado al Ayuntamiento de Marcilla. Perdón. ¿Va a decir unas palabras? Agradecer, como bien ha dicho mi hermano, este nombramiento de la fiedria a nuestro padre. Lo cual nos orgullence tremendamente porque sabemos lo que significaba este día para él. Pero nosotros, que lo hemos vivido desde dentro de la familia, queremos destacar también y permitirme hacerlo, la figura de nuestro hermano Domingo Aguerri, más conocido como Chomin. que siempre ha ido de la mano de nuestro padre y que con gran afán desde los inicios de la feria, ha recorrido todos los alrededores y ha sabido atraer a nuestro pueblo a los amantes de los caballos. Gracias, hermano. Muchas gracias. Por supuesto, y como bien dice su hermana Anchomi, tenemos más que un digno sucesor de Benito. Trabajador también incansable por la feria, por el caballo y por esta afición y esta pasión que nos une. El mundo del caballo. Por mi parte, desearles que sigan disfrutando de la feria. Esto no se acaba aquí, ya pues hay vacas, la feria sigue durante todo el fin de semana. Tenemos una cita que me permito invitarles el domingo por la mañana con un concurso de enganches y una posterior exhibición aquí en el pozo. Pero mi intervención hoy aquí llega a su fin. Desearles que pasen el día más feliz posible, con la esperanza de que lo que han visto hoy aquí haya sido de su agrado, hayamos captado su atención. Si hemos despertado a algún aficionado entre el público, estaré mucho más que satisfecho. Por mi parte, nada más. Y como les digo, hasta el domingo. Les pido de todos ustedes. Buenos días y muchas gracias. Gracias.